Ryanair vive la mayor huelga de su historia. La línea aérea ha cancelado este viernes casi 400 vuelos. Afectarán a unos 67.000 pasajeros. La huelga de 24 horas, convocada por los pilotos de la aerolínea irlandesa en Alemania, Bélgica, Suecia e Irlanda... ...tendrá eco en toda Europa. 14.000 pasajeros se verán afectados tan solo en España. Es la primera vez que los pilotos hacen una huelga conjunta en la historia de la compañía. Reclaman avances en las negociaciones que mantienen desde principios de este año sobre salarios y condiciones de trabajo. Esta huelga de pilotos continúa las organizadas a final del mes pasado por los tripulantes de cabina... ...que llevaron a Ryanair a suspender más de 600 vuelos en dos días... ...y a endurecer su posición ante las demandas de los sindicatos.